El diplomático Alan García preserva las relaciones bilaterales con ese país. Además, destacó que Uruguay reconoció que hay independencia de poderes y democracia en el Perú. Nadie tiene corona. Con esta frase en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció tras el rechazo del asilo a Alan García y aseguró que la democracia en el Perú garantiza el debido proceso. Por el voto del fujimorismo no se analizará hoy el pedido de levantamiento de inmunidad por el caso de Edwin Donaire. Se esperará que Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra, se pronuncie al respecto. Daniel Salaverri, titular del Congreso de la República, es acusado de entregar documentación falsa para justificar sus actividades por su semana de representación. Al respecto, diversos parlamentarios piden que asuma responsabilidad y esperan escuchar explicaciones. Restos de alcalde provincial de Cajamarca, Manuel Vigo Muñoz y de su esposa, fueron trasladados a la morgue central de la provincia. La víctima iba a cumplir su segundo mandato después de haber sido alcalde de ese distrito. Canciller peruano Néstor Popolicio dice que el rechazo de asilo diplomático a Alan García preserva las relaciones bilaterales con ese país. Además, destacó que Uruguay reconoció que hay independencia de poderes y democracia en el Perú. Nadie tiene corona. Con esta frase en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció tras el rechazo del asilo a Alan García y aseguró que la democracia en el Perú garantiza el debido proceso. Por el voto del fujimorismo no se analizará hoy el pedido de levantamiento de unidad por el caso de Edwin Donaire. Se esperará que Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra, se pronuncie al respecto. Daniel Salaverri, titular del Congreso de la República, es acusado de entregar documentación falsa para justificar sus actividades por su semana de representación. Al respecto, diversos parlamentarios piden que asuma responsabilidad y esperan escuchar explicaciones. Restos de alcalde provincial de Cajamarca, Manuel Vigo Muñoz, y de su esposa, fueron trasladados a la morgue central de la provincia. La víctima iba a cumplir su segundo mandato después de haber sido alcalde de ese distrito. Con estos titulares en una jornada cargada de informaciones iniciamos noticias en 10 minutos a través de RTV, la televisión en tus manos, soy Sejo Cortés. Y yo soy Inés Ginás, nuevamente les damos la bienvenida a este resumen informativo, Noticias en 10 minutos para que usted siempre esté bien informado. Un saludo muy especial a cada uno de los rincones del Perú e igualmente a nivel internacional. Y tenemos que empezar con esta noticia, el noticionón del día, y es que el asilo ha sido rechazado. Así es Inés, varios medios internacionales han repercutido esta noticia. Hay pronunciamientos oficiales también y vamos de inmediato con el desarrollo de esta información, pues, como decías, se ha rechazado el asilo diplomático que pidió el expresidente Alan García Pérez. Los invitamos también a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén bien informados. Vamos con lo que dice el canciller Popolizo. Rechazo de asilo a García. Preserva las relaciones bilaterales. Vamos a ver declaraciones del canciller a continuación. El gobierno del Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el ex presidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus dos gestiones como presidente constitucional de la República del Perú. En consecuencia, se ha instruido al embajador de Uruguay, hemos conversado ya, hablado con el canciller del Perú para que invite al señor Alan García a retirarse de nuestra representación diplomática. En pocas palabras, no hemos concedido el pedido de asilo, entre otras cosas, por los elementos jurídicos mencionados y también porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del ex presidente de Perú. Por estas consideraciones estrictamente jurídicas y legales, es que el gobierno uruguayo, el presidente y el canciller, como lo establece la ley, no concedemos el asilo político al señor Alan García. Y justamente para ampliar esta información nos vamos a enlazar en vivo y en directo con nuestro videoreportero Sergio Zanabria. Sergio, buenas tardes y adelante. ¿Qué es lo último? Así es, ¿qué tal, Inés? Buenas tardes. Hasta ahora para continuar informando desde la residencia del ex presidente Alan García, donde hace un momento acaba de declarar su secretario personal, Ricardo Pinedo, que entre otras cosas extendió también un comunicado del ex presidente Alan García, donde agradecía al embajador Carlos Alejandro Barro por su hospitalidad en la embajada de Uruguay por su residencia. También el diplomático, además de pedir también cualquier inconveniente que haya ocasionado también con la pareja del embajador Carlos Alejandro Barro. Vamos a escuchar lo que dijo justamente el ex secretario o el secretario personal cuando salió hace un momento para darnos unas aclaraciones a los medios que estábamos en el exterior de la casa del presidente Alan García. Escuchemos. Gracias. Tomar la información desde la residencia, como comentábamos, del ex presidente Alan García, quien ingresó aproximadamente a las 11 de la mañana hasta esta residencia en la calle Freire, en Miraflores. Primero ingresó un vehículo color guinda y luego un vehículo color plateado. Él ingresó con bastantes medidas de seguridad y que... Bien, lo que hay que mencionar es que más temprano, cuando se conoció esta negativa del asilo diplomático por parte de Uruguay, se confirmó que él salió de la embajada rumbo a la casa de una de sus hijas en Barranco. Ya luego se dirigió hasta la residencia de Miraflores, donde se encuentra en este momento. Hace aproximadamente media hora también ingresó su hija Josefina, hija mayor del ex presidente Alan García, y se encuentra en el interior. Es lo que he comentado también a través de ese comentario que leyó el secretario personal de Alan García, Ricardo Pinedo, es que va a estar presente en cualquiera de las audiencias que lo citen, y en todo caso niega cualquier tipo de vinculación con actos de corrupción, y entre otras cosas que se le ha involucrado. Vamos a regresar en cualquier momento desde la residencia del ex presidente Alan García, donde continúa bastante presencia de medios de comunicación nacionales e internacionales, las medidas de seguridad continúan. También dijo en otro momento el secretario de Alan García, Alan García, que podría declarar el día de mañana, ya que hoy por lo menos a través de él y la lectura de este comunicado era la primera comunicación que se daba. Así que seguramente en el transcurso del día vamos a permanecer todavía en este punto, y ya mañana, según lo que ha confirmado, él estaría dando mayores declaraciones a los medios de comunicación. Regresamos en cualquier momento desde el distrito de Miraflores con ustedes, compañeros. Como siempre, impecable trabajo de Sergio Sanabria. Vamos a actualizar más la información en nuestra web www.larepublica.p y que dijo el presidente de la República, Martín Vizcarra, a través de su cuenta de Twitter. Nadie tiene corona. Vamos de inmediato con el desarrollo de esta información y hablamos sobre imágenes. En el Perú nadie tiene corona. Nuestra democracia garantiza la independencia de poderes y el debido proceso, dijo en su cuenta oficial de Twitter el presidente Martín Vizcarra. Esta mañana, el mandatario Tabaré Vázquez brindó una conferencia de prensa en compañía de su canciller de la República, Rodolfo Ning, no hubo para indicar que no otorgarían asilo diplomático a Alan García. Es por eso esta percusión del presidente. Y tenemos otro tuit de Mercedes Arauz, la vicepresidenta, dice, Saludamos la decisión del gobierno uruguayo. Reiteramos que en el Perú existe total independencia de poderes en un estado de derecho donde se respeta la presunción de inocencia y el debido proceso. Sejo, y como era de esperarse, esta noticia le ha dado la vuelta al mundo y a varios medios internacionales también han dado esta noticia. Revisemos algunos de los titulares de esta información en los medios internacionales que tenemos en nuestra web. Por ejemplo, ahí tienen ustedes en pantalla CNN, Uruguay rechaza la solicitud de asilo a expresidente de Perú, Alan García. Vamos entonces ahora con Infobae de Argentina. Uruguay negó el pedido de asilo político del expresidente peruano, Alan García. Reuters también, vamos a ver qué dice. Uruguay rechaza asilo a expresidente peruano, Alan García. BBC en pantalla también, caso Odebrecht, Uruguay rechaza la petición de asilo de Alan García, expresidente de Perú. El tiempo también lo tenemos en imágenes. Gobierno de Uruguay rechazó pedido de asilo a Alan García. Y terminamos con RT, pero recordar que estos son solo algunos de los titulares que están corriendo a nivel mundial. Uruguay niega el asilo al expresidente del Perú, Alan García. Vamos con más información, Inés. Y revelan que Salaverri falseó labores de representación pagadas por el Congreso. Increíble. Vamos de inmediato con el desarrollo de esta información y hablamos sobre imágenes. El presidente del Congreso, Daniel Salaverri, falseó labores de representación pagadas por el Estado, según reveló el programa Panorama de Panamericana Televisión, en informes que presentó al Congreso Salaverri, incluyó todas las fotos de las actividades, perdón, antiguas, como si fueran recientes para justificar labores de representación que no se realizaron. En marzo del año pasado, Salaverri dio un informe con fotos de reuniones de él mismo y de su asesor, Gianmarco Quesada, con vecinos de la libertad. Se presenta como si fueran de febrero de 2017, en labor congresal, pero son del 2013. 2013, miren, es cuatro años de diferencia, cuando trabajaba para postular a alcalde de Trujillo. Sin duda, un momento fuerte para Salaverri que tendrá que salir a aclarar esta situación. Así es, y atentos con la siguiente información, porque la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad del Congreso está revisando el caso del congresista Edwin Donaire, a ver si precisamente se les levanta la inmunidad parlamentaria. Esto luego de las reiteradas solicitudes del Poder Judicial. Cabe precisar, además, que le está sentenciado a cinco años y seis meses de prisión. El congresista de Alianza para el Progreso, Edwin Donaire. Recordar, pero ojo con lo que les voy a comentar a continuación, y es que Octavio Salazar, vicepresidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, presentó certificado médico y no asistió a la sesión en la que se evalúa el caso del congresista citado. Cuando la presidenta del grupo de trabajo, Luciana León, tiene licencia de maternidad. El congresista y vocero de Alianza para el Progreso, estamos hablando de César Vázquez, colega de bancada de Edwin Donaire, fue elegido por unanimidad para que presida esta sesión. Vamos a ver entonces cuál va a ser el desarrollo de la revisión de la inmunidad parlamentaria para el congresista Edwin Donaire. Esperamos entonces que ya pueda él cumplir con la justicia. Inés, y nos vamos hacia Cajamarca a ampliar una información que sucedió esta mañana y que informamos en Noticias en 10 Minutos, pues asesinaron al alcalde de Asunción en Cajamarca, un distrito, y a su esposa. Y allá tenemos a Edgar Jara, periodista de la República, con mayor información. Estamos contigo, Edgar. Muchísimas gracias, estudios, en el cercano distrito de la Asunción, aquí en la región Cajamarca. Anoche a las 7 y 30, aproximadamente, 12 sicarios victimaron, acribillaron, cosieron a balazos al electo alcalde de ese pintoresco distrito, Manuel Vigo Muñoz, que estaba acompañado de su esposa, Isabel Rojas Coral. Ambos perecieron instantáneamente. Aquí nos encontramos en la borbe central de Cajamarca, donde los restos mortales de ambas parejas de esposos están esperando ser trasladados a su domicilio y posteriormente recibir cristiana sepultura. Autoridades, familiares y amigos en general de esta pareja muy querida aquí en Cajamarca están esperando la salida de los ataúdos para ser conducidos a sus respectivos domicilios. Adelante, estudios. Lamentable noticia, sin duda alguna. Esperamos que se haga justicia y nuestra solidaridad para los familiares. Vamos a cambiar de información y, como sabemos, el 9 de diciembre se va a votar el referéndum, sí o no, igualmente la segunda vuelta electoral. Nos vamos hasta Tacna porque aquí el actual alcalde tiene problemas legales y aún así insiste en promoverse. El exalcalde provincial y actual candidato a gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo, persiste en promoverse políticamente pese a su situación legal. Torres está involucrado en una investigación por corrupción, por ello está detenido desde hace 10 días en la carceleta de la comisaría de Ciudad Nueva. Fue ayer que al salir de la Fiscalía para casos de corrupción de funcionarios que Torres Robledo pidió que marquen el símbolo de el gordito simpaticón al ser consultados sobre las diligencias que se cumplieron durante el fin de semana. Y cerramos noticias en 10 minutos con el tipo de cambio. El precio del dólar compra y venta para hoy, 3 de diciembre. Vamos de inmediato con el desarrollo de esta información que llega gracias a Caja Huancayo. Aquí tenemos en imágenes el tipo de cambio. Bajó frente al sol al inicio de la jornada de este 3 de diciembre. Sí, el billete verde abre en el mercado interbancario a las 10 horas local, a 3,374 soles la venta, nivel inferior al cierre de la jornada previa, cuando se situó en 3,382 soles. Más información completa en nuestra web. Gracias, como siempre, a Caja Huancayo. Y con esto entonces hemos llegado al final de este resumen informativo. Noticias en 10 minutos, pero recuerde que todas las noticias se actualizan constantemente a través de nuestra web www.larepublica.pe. En efecto, Inés, estamos en la multiplataforma de RTV, la televisión en tus manos. Recuerden también que tenemos un WhatsApp donde pueden mandar su denuncia, que es el 941-000-000. Y justamente, Cejo, a las 4 en punto de la tarde, no se pierda el programa de Reportero Ciudadano. Todavía tenemos mucha más programación para usted. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Igualmente tenemos que agradecer a la tienda YouTube que tiene todo lo que tanto buscabas, los mejores diseños en prendas femeninas para armar el look que prefieras. Con esto entonces nos despedimos sin antes desearles una excelente tarde y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Y nosotros, a seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!